Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el 4, el ejemplar Tapit on the side se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interna Last Shocker a tratar de buscar la punta, por fuera lo hace Blue Danui, desplaza ahora el número 7 y se va al primer lugar, en el tercero aparece I Got The Brands, en el cuarto intenta acomodarse el 5 All Clear, luego aparece el número 1 Macklin House, en los últimos lugares está el número 6, el ejemplar Campari, mientras que Tapit on the side está en la última colocación, el 7, Blue Danui está adelante, ventaja de dos cuerpos, solo Last Shocker en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Macklin House, al cuarto mejor el 5 All Clear, luego intenta meterse en la pelea por la parte externa, el ejemplar I Got The Brands, luego viene apareciendo por la parte central de la cancha Campari, junto al número 4 Tapit on the side, que está en la última colocación, domina Blue Danui, la prueba, ventaja de tres cuerpos, en el segundo viene pasando por la parte externa All Clear, en el tercero se viene quedando Last Shocker, al cuarto mejor el 6 Campari, este viene bien desde el cuarto, en el quinto se queda Macklin House, y en los últimos lugares aparece el 4 Tapit on the side, junto a I Got The Brands, por la parte externa All Clear, está desplazando a Blue Danui, que se defiende, allá viene por fuera, Campari contra los punteros en 47-3 para la media milla, domina All Clear, Campari por la parte, sentado de la cancha, está desplazando, y se viene al primer lugar cuando ingresan ya a la recta final de la repara, es la primera competencia de la tarde, domina Campari por fuera, se queda en el segundo, el ejemplar All Clear, en el tercero Blue Danui, pero domina Campari, desde el fondo intenta atropellar Macklin House por la parte, sentado de la cancha, pero Campari se escapa con dos, con tres cuerpos, y no puede perder, la primera competencia logra el par, será para Campari, de la cuadra de Mario Cerey, con Yomar Ortiz, muy fácil, 4-5 cuerpos, ganó Campari, número 6, segundo las chocas, tercero para All Clear, cuarto para Macklin House.